Plaza de Reyes gente, temática riqueza Zarafos Aníbal Arsuzamex Temática riqueza Temática riqueza Temática riqueza mano Están incógnitos Jugador con lo de los Jugador con esto Si hablamos de riqueza nuevamente yo vengo y quiebro Tú no me vas a ganar cuando vengo excedero El valor es tanto el que tengo en el cerebro Que seguiría siendo rico así me quedé sin dinero Y ahora empiezo tú no me ganas Tú eres una rata Porque no puedes tu nivel estás a las patas Yo soy más rico pedazo de rata Que la antigua época incaica Y ahora te voy a explicar pedazo en el free Tú no me ganas mi pana yo reviento en el beat ¿Cómo quieres hablar de ricos de ricos tú contra mí? Si en mi mano tengo todo el oro de Chavín y todo Ahora tú no me vas a ganar rata Porque Aníbal ya viene y te atrapa Tranqui nuevamente y derrapa Yo valgo mucho más que un telar hecho en Nazca Y ahora todo yo hablo de lo rico cosa obvia Tú no me ganas Tú tienes demasiadas obvias Yo soy tan valioso como el escudo pesado por la cornocopia ¡Tiempo! 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 ¡Sale el Zamec! ¡Sale el Zamec! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Sale el Zamec! 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 ¡Suscríbete al canal! Mira hermano, mi freestyle es marciano, vengo en platillo volador, espectador, hoy día te gano. Oye, ¿qué pasó esa saba de papel? ¿O crees que tú te crees que es Anuel? Me hablas de Leonidas este men y no es Leonidas, pero Leoni me está dando nivel. No me está dando nivel, chipolos de aforo, yo no soy Anuel, yo no necesito traducir de inglés un coro. Yo contrario hermano, tengo talento solo, me voy al Olimpo en el conflicto y por dentro lloro. Puta, qué falta ya primo, yo veo que tú no tienes nada de contenido. Algunos para ganarse gritos en un pueblo de ignorantes dicen cosas sin sentido. A mí nunca me ha importado el pueblo, yo colonizo lo que sea, ya que soy un zombie como el cerebro. Entonces hermano, hoy día te voy a quebrar, el pueblo no me importa si yo lo vengo a incendiar. Ay, qué bueno, no tiene elegancia, Colón llegó acá porque lo votaron de Francia. Tú no me ganas, te mando a la galaxia, ya te gané Zamex, ahora dame tú las gracias. Te voy a dar las gracias pero no como persona, te voy a dar las gracias, mi freestyle se ha ganado un diploma. No me hables de Colón ni de colonizadores, tráeme a la niña la santa la pinta, pero habla con mis neuronas. A la que bueno, este no tiene el privilegio, no me gana, tú eres demasiado necio. El rap te ha ganado un diploma, por fin se cumplió tus frustraciones del colegio. ¿Tus frustraciones del colegio? Yo nunca improvisé en el recreo, yo solo me la creo, es mi comienzo. A ti te falta demasiado para aprender y si no desaprendes, ¿cuándo lo vas a hacer? En el recreo no improvisaste tanto, improvisabas en el examen, por eso te quedaste en blanco. Y ahora te digo, respuestas al momento, a lo mismo y con más talento. Y con más talento, hermano, yo camino descalzo, tú solamente respondes un verdadero o falso. Yo no necesito dar una admisión, ya que yo tengo en mi institución lo de que paran hablando. No, ¿qué hablas? Tú no tienes ni las lecciones. Primera opción, Samecte, los mejores. Tercera opción, Samecte, los profesores. Y Aníbal le escoge ninguna de las anteriores. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Un aplauso para esta batalla, hermano! ¡Morado, lo canta de tres, dos, uno! ¡Pasa Samecte, una palabra para Aníbal, ¿qué fue, hermano? ¡Bien, hijo, bien!